Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca, este vídeo es como la continuación del vídeo de la semana anterior, además les mostré cómo me preparaba para la lluvia, actualmente a pesar de que como hay algunos claros de sol está lloviendo, estoy rodeando el río para atacarlo de buena manera, en un lugar relativamente bajo, en donde no hay truchas y en donde no hay ovas de trucha, ¿por qué lo menciono?, porque ya estamos a una semana de que termine la temporada y es cuando la trucha fario empieza a desobar, por lo tanto va a día de un río en esta época y más adentrado ya en el invierno, si les toca cruzarlo o caminarlo por cualquier motivo, tengan cuidado porque en las camas de piedrecilla las truchas desoban, desoban en otoño las truchas fario y en primavera las truchas cuiris, por eso la temporada parte en noviembre y por eso termina en mayo, en algunos lugares está permitida la pesca hasta más extendida la temporada, por ejemplo estuvo permitido en el Petrohue hasta finales de mayo, la resolución duraba hasta el 2020, este sector está bueno con unas echaditas pero quiero llegar más abajo caminando y bueno a pesar de que este vídeo seguramente lo están viendo fuera de temporada, la pesca se realizó en temporada, vamos a repasar entonces el equipamiento que uso cuando llueve, lo mencioné en el vídeo del sábado anterior pero quiero mencionarlo de nuevo porque hay algunas cosas que necesitan saber, primero que tiene obviamente sus ventajas y desventajas y es el kit que utilizo cuando no voy a comer nada en el río, cuando voy a hacer un paseo de digamos unas 6 horas porque si no tengo que andar trayendo una bolsa seca con alimento, moda de ropa, si baja la temperatura etcétera, y como voy a andar cerca de la casa del campo cualquier cosa camino 15 minutos y llego a la casa estoy caminando río abajo de la casa para pescarlo río arriba, yo siempre prefiero pescarlo río arriba, todos los ríos siempre que se pueda ¿qué más llevo? un chiquillo, no se lo había mencionado, este chiquillo lo afirmo en el cinturón del Wade queda un poquito bajo, un poquito incómodo pero es peor que nadie, ¿por qué lo van trayendo ahí? porque la chaqueta que estoy usando que a pesar de que es Gore-Tex no es una chaqueta de marca de pesca, sale mucho más barata pero claro el anillo que tienen normalmente la chaqueta de pesca en la espalda justamente para colocar un chiquillo esta no la tiene, pero uno siempre se ajusta, es lo que yo he mencionado en otros vídeos, uno siempre se ajusta y busca comodidades y obviamente la paga, hay gente que claro prefiere comprar ropa sims porque justamente está orientada a la pesca con mosca y por lo tanto todos los puntos clásicos donde uno pone el chiquillo ponen la caña etcétera, está inconsiderado en esa ropa, la ropa que no está pensada así como esta no lo trae, pero uno siempre se puede adaptar ahorrando su nombre, eso ya es decisión de cada uno no sé si lo han visto o lo he mencionado en otros vídeos, cuando yo partí pescando con mosca no tenía plata para Waker pescaba con unas zapatillas Dolphin, las más baratas que uno podía comprar en bata y traje baño para poder meterme al agua y qué sé yo, me saqué la mugre varias veces pero pude pescar, eso en el fondo lo que les quiero permitir que el quien quiere buscar excusas, las va a buscar excusas, siempre va a encontrar excusas para no pelar así que aquí no es un tema de plata, la pesca con mosca la puede realizar cualquier persona, en estos momentos los kits chinos por 50 mil pesos, los Okuma etcétera, son una muy buena alternativa por poco dinero para empezar necesitan el puro kit y las ganas, como les digo unas zapatillas viejas, short y a pescar, en la medida que uno claro, quiere comodidad tiene que empezar a pagar por la comodidad, ya, aquí no voy a detener, en la pesca con mosca especialmente, bueno, la pesca con mosca en general, siempre es bueno tener una buena posición de lance donde uno esté cómodo, obviamente no siempre se puede hacer, pero si es que uno puede, lo hace esta sección de aquí, el ideal sería pescarlo desde allá, lanzando la mosca pegado aquí, donde cae el agua hacia allá, porque profundiza arte, lugares como estos, son muy pescados por la gente del pueblo pero no importa, le vamos a dar, porque se forman pozones grandes, que son normalmente las cosas que normalmente la gente pesca, igual le vamos a dar una chance, lo que si voy a subir un poco voy a cruzar bien arriba, ahí es súper bajo, así que truchas no van a ver, lo que sucede en estos lugares es que las piedras es donde viven las truchas, perdón, las piedras es donde viven los insectos y corrientes así a veces sueltan esos insectos y los arrastran y acá están las truchas esperándoselo para comer entonces vamos a darnos la vuelta por arriba ahí podrían haber unas truchitas chicas es importante que sepan leer el agua en el sentido de que no pesquen, como lo mencioné en otros vídeos no pesquen lugares donde con muchas moscas que lancen, no van a pescar nada, porque truchas no hay en cualquier lugar que tenga una profundidad, estoy hablando en general, estoy generalizando porque es lugares que no aplica, pero en general, ¿veron? la trucha que subió ahí, estaba ahí ahí el agua me llega a una cuarta más arriba de las caninas bueno, hay que también considerar todas esas cosas al momento de la pesca en otoño, los ríos están en su mínimo caudal del año por lo tanto, las truchas están más apretadas, es más fácil beber agua incluso podría ser más fácil pescar ya, di la vuelta por allá arriba, por arriba para que las truchas que estén aquí, espero que no me hayan visto tienen que notar que las truchas siempre tienen su cabeza apuntando a la corriente uno dos, en lugares como estos, siempre es bueno ver dónde va la espuma de agua la espuma de agua en cualquier río le muestra al pescador por donde se concentra el alimento por donde va la espuma es por donde va el alimento las corrientes, diferentes corrientes del río convergen en el sector donde va la espuma y allá al frente hay espuma hasta allá entonces voy a bajar un poquito ahí sí, como de aquí para arriba lo voy a pescar por el sector de la espuma si se fijan por ahí es el borde contrario de este que en este caso pasó, hay veces que es el borde interno el borde interno no hay que desmerecerlo para capturar una cantidad adecuada de truchas uno tiene que dividir el río en franjas como lo mencionaba en otros videos y hacerle pasar la ninfa en deriva muerta por todo el grit que uno se imagina en su cabeza hasta la hora siguiente y va avanzando doy dos pasos y hago lo mismo y así sucesivamente no partan el peor las espumas el tema de las espumas se los menciono porque es donde más tienen que concentrarse porque es más probable que ahí estela tú porque no necesariamente ya vieron que una subió por ahí ayer estuve pescando este mismo sector saquitre así que vamos a ver cómo nos va ahora no he querido cortar seguramente cuando edite voy a cortar algo para que vayan viendo lo que voy pensando cuando pesco en un río para que ustedes tengan una idea de cómo pensar y esa forma de pensar que te la da el conocer dónde se alojan las truchas cómo se alimentan cómo se posicionan en el agua de acuerdo al curso que estoy haciendo estoy haciendo un curso con los amigos de España que inventaron la pescalilo Pedro Pablo Pinos y el amigo David G. Ferreira y ellos lo que no pueden enseñar o sea ellos lo que siempre mencionan porque es un curso online obviamente yo vivo en Chile ellos viven en España es que todas las lecciones uno vaya al río lamentablemente en Chile la temporada terminó y en España está partiendo por eso es que la fecha por lo menos para Sudamérica es un poquito complicada yo por ejemplo la parte de pesca tándem que es el módulo 3 en donde se pesca al hilo con mosca seca no la voy a poder practicar lamentablemente no pero el material va a estar disponible por 6 meses bueno aquí paso el hilo por las anillas y aquí normalmente elijo cuando uno pesca el hilo en general cuando uno pesca estoy pensando como lo hacía cuando uno pescaba el hilo uno siempre pone las moscas que normalmente le dan resultado y como dice David Ferreira que no lo digo yo porque Pedro Pablo Pino es más bueno para invertir patrones David Ferreira dice que él con 4 patrones es suficiente y lo único que varía es el peso que en el caso de la pesca al hilo es importante para hacer una buena deriva aquí la corriente no es muy rápida por lo tanto no vamos a poner tanto peso aquí mostrarles no más que tengo un micro loop en un pipe bicolor que se me olvidó marcar la idea es como a los 60 cm marcarlo con lápiz negro pero bueno ya no lo hice después tengo un metro de pipe 5X un codal y 30 cm más abajo o 40 cm 40 cm más abajo está la otra mosca porque se los menciono bueno esta caña la Nismaniac tiene 50 cm en el caso de competición entre una mosca y otra tiene que ver 50 cm en el caso de que no estén compitiendo si las moscas están más cerca una de otra exploran menos como una de columna de agua pero tienen la ventaja de que se comporta mejor y pueden controlar mejor la deriva si están partiendo es ideal que esté a no más de 20 cm entonces abajo vamos a colocar una red dat que me ha dado muy buenos resultados en todos lados especialmente con un charco iris acá el nudo recomendado por los clientes expertos si quieren aprender a hacer un nuevo nudo es el Dunker Loop a mi me ha costado aprenderlo pero si pagué por el curso bueno es probable que el curso se dé el otro año estén atentos al canal porque si se da voy a publicar cuesta casi 500 euros un poquito caro pero vale totalmente la pena yo he mejorado la cantidad de pesca que hago increíblemente que es como la medida que yo me doy para saber si es que estoy mejorando una utilizando la función de pesca del reloj que se me había olvidado activar me acaban de pasar unos patitos ahí está la mosca 1 y arriba otra mosca que obviamente por algo las vendo no las vendo porque si las vendo porque me dan resultados entonces como les dije una red dart y arriba una pesantel una variación de pesantel que también me va muy bien y es esa pueden comprármela en www.simonuca.commosca.c le pueden estar encargando ahora y se encargan de 15 20 lucas de aquí a noviembre van a tener un stock lo suficientemente adecuado para la temporada 2021-2022 ya está tenemos el setup listo aquí donde está lento probamos el peso si es el adecuado yo creo que sí y acá de recordarles que la tensión que uno tiene que darle a las nifas es una derivable libre, tensado sin tensión es difícil de explicar pero tensado sin tensión quiere decir que perdón el agua lleva las moscas yo dejo que las moscas deriven libre y mantengo el hilo podría decirse con una guatita en la medida que el ángulo aumenta las moscas hunden menos y en la medida que los tiros los hago más largo y no me meto al río el mismo peso de la línea del ángulo hace que las moscas vuelvan hacia uno por lo tanto si quiero llegar a la espumita tengo que avanzar y meterme al agua otra cosa importante es siempre pasar el hilo a su dedo de control ese puede ser el índice o el menú aquí se vieron estoy lanzando hombro cambiado hacia el agua o el río si están en la orilla derecha asumiendo que la derecha es mirando desde donde viene el río a su derecha mirando aguas arriba de fondo si están con su hombro izquierdo hacia la otra orilla eso es mano cambiada y en vez de lanzar por la derecha deben lanzar por la izquierda porque si se fijan ahí lancé por la derecha en cambio si lanzo por la izquierda puedo tener mucha mayor distancia mejor ángulo de penetración entonces el control de la línea con su otra mano una vez pasado el hilo a su mano derecha es para mantener esa tensión despensada que les mencionaba lancé por la derecha y el tiro fue pésimo recuerden si tienen el hombro izquierdo por el río a la izquierda lancen a mano cambiada hay algo de viento es importante detectar el pique en el indicador de pique y no en la caña si están detectando el pique en la caña están derivando mal yo les podría dar como consejo que partan detectando el pique en la caña así lo hacía yo antes de tomar el curso y me iba bastante bien el tema es que uno genera hábitos que después son difíciles de cambiar y a mí me ha costado harto David Ferreira y Ricardo y Pedro Pablo Pinos lo mencionan apto en sus cursos porque además de los cursos online y videos tenemos cada dos semanas o por ahí un poco más videos en vivo por Zoom con ellos y con Zoom pagado por lo tanto no se corta los 40 minutos miren hay emergencia de no son muchas pero ya en la superficie del agua algunas 9 Flags bueno como les venía diciendo ellos detectan mucho esto de que la gente pesca detectando el pique en la caña y ellos han demostrado una y otra vez que detectar el pique en la caña es perder piques no es una mala forma de hacerlo pueden llevar más tensión y van a detectar los piques en la caña en el hilo en su mano pero van a tener muchos más piques si detectan la picada en el indicador y no en la caña por lo menos el peso de las ninfas está bueno volviendo el peso las ninfas David lo que tiene en sus cajas de moscas es la misma ninfa repetida cientos de veces con bolas distintas con bolas de tungsteno de distinto diámetro lo que le da distinto peso le permite ajustar su deriva adecuadamente sin tener que andar tirando de las ninfas aquí estoy tirando de las ninfas eso no es bueno se largó un poquito la lluvia voy a cortar acá el video y vamos a seguir conversando un poquito más a ver si tengo algún pique ahí en la espumita en la variación de texas y texas la ventaja de usar moscas enredadas que salen muy fácil cuánto mide 30 centímetros esa es la ventaja de una caña con medidas como las ninfas bueno este es el ejercicio que les estaba comentando y pesqué esa trucha ahí no sé si se va a ver esa espuma de ahí en la deriva de esa espuma pesqué esa trucha vamos a ver voy a dejar la cámara prendida vamos a lanzar a ver si le llevamos a la hermana ya aquí me quise detener un poquito porque la profundidad bajó bastante y varios me preguntan si es que o me han preguntado si es que vuelvo a ajustar el típet y el típet yo lo ajusto al río para una profundidad promedio pero si es que estoy en lugares más bajos lo que hago es acompañar las ninfas con el indicador de pique más separado de la superficie del agua y en el caso de que esté más hondo permito que el indicador de pique se hunda para mejorar y alcanzar una mayor profundidad entonces en estos momentos estoy tomando fondo y el típet o indicador de pique perdón está muy fuera del agua el tema de ser así de flexible te permite evitar estar cambiando típet a cada rato independiente de eso igual yo lo cambio harto si no lo cambias mucho y no tienes muchos piques una de las razones puede ser justamente el tema de las profundidades así que piénsalo dale una vuelta pregunta y en el río pregúntate si estás haciendo lo correcto si conviene alargarlo achicarlo así que no estás teniendo piques y ajustas tu típet y empiezas a tener piques te vas a ir dando cuenta por ti solo cómo ir haciendo los ajustes porque acá no hay fórmulas específicas le han hecho la misma pregunta a David Ferrera y a Pedro Pablo Pino y los dos han dado la misma respuesta son horas en el río y tu estilo de pesca lo que determina cuándo lo alargas cuándo lo cortas pero sí es importante tener en consideración y tener claro que la profundidad a la cual deriva nuestra ninfa es súper importante para obtener resultados oh esto es un tíquero ahí está mientras les conversaba vi la cruza tomar en superficie presenté la ninfa con buenos resultados nuevamente la ninfa pescadora que es otra cosa que les he dicho en otros videos la ninfa pescadora si pescan con la pescadora que es la que está arriba quiere decir que las derivas las están haciendo adecuadamente está sobre el agua alcanza a ser de campeonato alcanza más que el punto se acusó sola es una tomada que está haciendo esa truce que en cámara seguramente no se va a ver pero siempre cuando estén en el río tienen que estar con todo su radar puesto en lo que están haciendo les va a permitir hacer ese lance X-Y-O si se fijaron estaba lanzando aquí mientras les explicaba y de repente lancé hacia allá bueno esa fue la razón porque vi esa trocha tomando en superficie otras veces lo que uno ve cuando no están tomando en superficie son destellos blancos porque se giran y muestran la guata eso también te permite apuntarle y lanzar tu ninfa donde corresponde lo que es bueno practicar en casa justamente el lanzamiento para tener buena puntería y no perder oportunidades como esta vamos a seguir hablando mientras sigo pescando bueno espero que se haya visto en cámara también la pesqué por la pescadora en la corriente principal del brazo izquierdo del río porque también hay una corriente por el brazo derecho lamentablemente es así la pesqué sintiendo el pique y no viendo el acuse en el indicador de pique yo en estos momentos me estoy fijando en todas esas cosas porque las cosas que yo veo en los videos que me enseña el curso que pague los tengo que llevar a la práctica y como Pablo Pedro Pablo Pino y David Ferrara no están acá tengo que estar 100% preocupado de lo que estoy haciendo y obviamente ir corrigiendo mi técnica de acuerdo a lo que he visto en los videos para hacer un mejor pescado entonces mi consejo para ustedes es que hagan lo mismo si ven mis videos gratis vayan arriba no se iba a practicar lamentablemente la temporada ya se pasó pero pueden practicar precisión en su lanzamiento en el patio de su casa voy a dejar un link acá en la descripción del video donde enseñó cómo practicar precisión y creo que distancia llegamos pescando ya dejó de llover estoy en un lado quería mostrarles que el río tiene una isla en el medio y en este momento tengo que tomar una decisión si las dos causas de agua fueran iguales es más probable que subiría este de acá lo pescaría hasta llegar arriba me devolvería y pescaría este otro sin embargo el otro pegado al otro lado tiene más profundidad y este está muy bajo así que voy a pescar ese y cuando llegue arriba voy a pescar la cabeza de este que por lo menos desde este ángulo se ve que tiene algo de profundidad pero aquí la estucha no creo que hay ahí el agua debe estar hasta el borde del bote y la técnica de pesca es partir siempre de atrás hacia adelante igual voy a hacer unos tiritos ahí no creo que hayan truchas pero nunca saben y uno dice ah no creo que hay y va caminando y va de salir la mega trucha y como me he pasado muchas veces no me cuesta nada pegar unos tiritos antes de aquí ya empiezo a profundizar voy teniendo cuidado como piso lo que más espanta trucha es parear rocas así que levanten bien los pies antes de dar el paso siguiente ahí estoy tomando fondo pero aquí ya empieza a ganar profundidad el río ya hay oleaje en la superficie lo que me mantiene ahí atrás de una lo que me mantiene escondido de que las frutas me puedan ver esta vez pescó si le puedo achuntar no se que me pasa ahí está la mosquita red dart muy buena me la han encargado harto ahí está voy a medir si es que es competición o no no esto no me marcó punto pero no importa lo bueno es que se está viendo en cámara y está quedando las luchas están cooperando y está quedando grabado para ustedes técnicas que les pueden servir repito vayan a practicarlas en temporada a un río lago laguna es cero es cero uy no sé si habrá sido fondo o no bueno y así repito si se fijan he ido avanzando aquí donde pasa la espuma pegué un par de tiros pero está muy claro y no veo tucha en el fondo y cuando uno está muy expuesto ahí tenemos otra cuando uno está muy expuesto es más difícil tentarlas porque las tuchas pueden no moverse pero si están nerviosas no van a tomar no van a comer van a cerrar la boca esta sí me marca puntito ahí se fue la tomó en la pescadora y así vamos barriendo este río hacia arriba y cuando llegue ahí voy a retroceder un poco para atacar esa parte de ahí del río y así seguir avanzando y recorriendo y navegando trucha sin pinchar quise firmar esta trucha porque es la primera fario de la jornada está bien bonita 28 centímetros más o menos también tomó la pescadora y quería detenerme porque la tomó al final de una corredera se forma un pozón aquí está bajo debe llegarme como cuatro dedos sobre el botín de pesca ahí donde la tomó y no profundiza hasta como en la mitad del pozón hacia adelante por lo tanto lo que les quería mostrar es que es importante que por lo menos intenten de seguir mis consejos no estoy diciendo que yo sea el dueño de la verdad pero lo que yo les digo es lo que me pasa en el río es lo que observo en el río llevo no sé 30 años pescando porque es 31 y esto que me pasa aquí me pasa siempre por lo tanto y cuando no partía sino que me iba de hacha al pozón claro dejaba peces en el río sin pinchar porque a diferencia de muchos en mi caso yo los devuelvo todos por eso es que hablo de dejarlos pinchados en el fondo el objetivo mío es poder venir a engañar a las truchas haciéndoles creer que mis moscas son su comida a pesar de que hay algo de viento les cose de práctica 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 vamos a seguir pescando entonces no se vayan de la rinconía bueno les quería mostrar que ya estoy en la cabeza de la corredora se le soltó solo el y me cuento como punto y todavía no estoy pescando ahí lo que les quería comentar es que muchas veces la gente lo que yo he visto por lo menos he visto de todo no lo pesca bien recuerden independiente de como esté la superficie del agua pegado al fondo el agua no corre así por lo tanto tienen que pescarlo desde este lado lento corriente principal lado contrario no dejen de pescarlo adecuadamente porque pueden lanzar donde quieran en realidad pero si lo hacen metódicamente la cantidad de sus capturas va a aumentar porque van a hacer que la mosca recorra todo el curso del agua donde hay truchas estacionadas alimentando han estado parejitas las truchas de aquí que ya está más profundo dejo que entre que todo el típet y la anilla casi toca el agua entonces así es como voy ajustando la profundidad o me voy ajustando a la profundidad del río sin tener que estar cambiando el típet a cada rato ahí vi algo raro en el indicador si ven algo raro tiren nomás si volver a lanzar no cuesta nada pero perder una trucha puede que la pierdan para siempre o sea para siempre en el sentido que no la puedan pescar hasta más tarde en la jornada media hora después pero tirar o ver si es que hay una trucha en alguna parte de la herida porque creen que se les movió el indicador es más barato tirar y volver a lanzar que perder la trucha con el tiempo obviamente van a ganando destreza y van aprendiendo que de repente el mínimo de los movimientos tiene trucha antes yo pensaba que tenía trucha cada rato era mentira porque según yo veía que el indicador se movía harto pero con el tiempo uno ya va haciendo los ajustes pues como cuando uno tiene un auto nuevo y al final ya le conoce todos los ruidos todas las cosas lo mismo acá practicar practicar quedarse en la casa viendo videos no sirve de mucho hay cosas que se pueden hacer en invierno ya les repetí y les voy a repetir de nuevo practicar precisión uy practicar distancia hacen moscas hacen moscas si no hacen empezar a vender hacen moscas uyyy ahí está jajajajaja y perdí la mosca, era bonita la faria, ya lo voy a dejar porque voy a poner, voy a reponer la mosca, por eso es importante andar con varias moscas, en este caso tengo que reponer con una red duck, voy a seguir pescando y vamos a seguir hablando de pesca o demente, manténgase sintonizado aquí sigo aplicando las mismas técnicas, pero quise prender la cama porque esta turcha es bastante un arco iris, es la más grande del día, ha dado buena pelea tomo la red dart están los treinta y tantos centímetros y siguiendo la misma técnica y ahí está relativamente bajo, me debe llegar entre la rodilla y el pie a la mitad y este canal está parecido en toda esa extensión y mucha gente se lo salta y no lo pesca, hay gente que cree que las turchas viven solamente en los pozones y no es así les recuerdo, las turchas viven en cualquier lugar donde se cumplan dos de estas tres cosas se cumplen las tres en un lugar ideal y normalmente ahí es donde está la más grande primera cosa, protección de los depredadores, con el agua que verá se sienten más seguras porque ellas ven menos y por lo tanto creen que uno ve menos, obviamente tienen razón, se ven menos dos, no luchar contra la corriente, tiene que haber alguna roca o la velocidad del agua tiene que ser tal en que no se cansen y tres, obviamente que les llegue alimento, eso estoy hablando de los ríos y aquí se cumple perfectamente, la velocidad del agua no es muy rápida, está la superficie quebrada llega alimento por los insectos que se desprendan de las rocas que están más arriba o sea es un lugar ideal y está la turcha más grande, más atrasito que más hondo ¿por qué la gente se da a los pozones? porque obviamente mientras más profundidad, más seguridad más segura se siente la turcha y en esos lugares tienden a haber turchas más grandes pero no es siempre, por eso les digo, acá no hay nada escrito afuera ya amigos, los voy a dejar, me di cuenta que ya me estoy repitiendo y este río es igual hacia arriba lo mismo es muy parecido a muchos ríos, obviamente en ríos más grandes es más difícil ver este tipo de escenario y para partir pescando o aprendiendo creo que este tipo de río es ideal un río pequeño en donde se pueda variar adecuadamente, libremente, posicionarse bien en el río buscarle al lado, empezar a leerlo y después en ríos más grandes es aplicar lo mismo pero en un río gigante lo que pueden ir es buscando el río dentro del río que es lo que decía un pescador más famoso que yo pero eso es bueno, con este paisaje los dejo amigos espero que el video les haya gustado si les gustó me regalen un like se suscriban al canal si no están suscritos inviten a sus amigos a suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad